Formé una empresa consultora llamada Ecopalc. Siempre buscamos con mi compañera proyectos diferentes que podamos replicar aquí y que puedan ayudar un poco al país. Lo que tratamos de hacer es una plataforma de diagnóstico que sea mucho más barata que lo convencional y que tenga un mayor acceso a la población. Creo que una de las misiones de la ciencia es que tenga un impacto positivo en la sociedad. Y me animé a participar enviando toda la información y muy contento de haber sido seleccionado entre varias participantes.